Uno va a repasar la memoria de los MEDEF y bueno, cuando sus hechos de la noche más media de la Argentina empezaron a conversar, eso sería la edad de ustedes junto con el profesor Julián, cuando éramos sus compañeros de Derejia con 18 años, y empezamos a ver el mundo que es sábado con una gran redundancia, la noche más media de la Argentina no era eso, no era la edad de la Argentina cosa que tenemos que poner también en la vida un avasallamiento sobre todo, porque nos venían todos los gobiernos de los países, en la región, en la región, en la región y no eran, porque se asocian solamente de acuerdo con las fuerzas armadas de cada uno de los países también, y habiendo internacional referido a nuestro continente a nuestro espacio geográfico en el mundo pero que nos ponían como sociedad en algo que, bueno que marcaba claramente que no iba a tener límites y el hecho más concreto fue la denominada masacre de los palominos los 18 años que tenía en ese momento y los 34 años que hoy estamos conmemorando tienen que ver con, primero tener presente ese hecho pero marcar claramente con el análisis del mismo con las palabras muy aceptadas de Francisco y Alfredo que han hecho un reconto de la historia, de la vida, de un montón de lo que han vivido personalmente y como sociedad nos obliga a que cuando se mencionó una frase que quedó para marcar el final de ese hecho que era nunca más dicha por un fiscal de la nación solamente es imposible si todos construimos la democracia desde un punto claro y un rol que como sociedad cada uno nos toque y en el caso de ustedes que son este hermoso presente y un, esperemos, próspero futuro estará en la educación de las bases para defender justamente esto la democracia, la posibilidad de que el disenso sea expresado y que nos permita reflexionar juntos de qué sociedad queremos la Argentina ha dado pasos importantísimos en nuestra verdad justicia, humor y justicia y que creo que nosotros hoy estamos desde este lugar emotivamente participando de un día negro que le tocó vivir a la Argentina pero que ponía en evidencia que empezaba mucho esta vez nosotros desde nuestro lugar, desde nuestra ciudad que tuvo un rollo fuerte a los padres palestinos sino muchas víctimas de la dictadura creo que modestamente a través de las comisiones familiares de los desaparecidos, de los que ha hecho el Estado hemos podido borrar nuestro pequeño movimiento da vida para la reflexión de juntos y este es un día que a ustedes les toca vivir como les tocó a mí hace muchos años y se supieron que esta triste historia para reflexionar de lo que tenemos que defender de lo que tenemos que querer y de lo que tenemos que borrar así que muchas gracias